¿Saben ustedes qué significa perros PPP? Perros potencialmente peligrosos. Y voy a hablar de esto y lo adelanto. Estoy de acuerdo que se diga perros potencialmente peligrosos. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Y voy a explicar por qué. Hay mucha gente que está de acuerdo que se diga perros potencialmente peligrosos, pero no entiende por qué. Piensan que el perro es malo. El perro no es malo. No, el perro no es malo. Pero sí es potencialmente peligroso. Muy aparte de su mordida de potencia. Les voy a explicar bien por qué. Pero hay mucha gente que le molesta que se diga esto. Amante de las razas, gente amante de los perros, profesional en el sector canino, desde veterinarios a distradores, cetólogos. No, porque suena feo decir la verdad. Molesta decir la verdad. Porque, claro, igual que en las leyes de bienestar animal hay que quedar bien con todo el mundo. Hay que agradar. Y mi trabajo, para mí, mi trabajo, no se trata de agradarte a ti, sino de enseñar, de que aprendan y que entiendan las cosas y evitar peligros. Les voy a explicar por qué considero que sí se debe decir perros potencialmente peligrosos, por qué se debe legislar, por qué se debe tomar precauciones, ¿vale? Pero antes de que me condenes, sí, tú, 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 tú que me estás odiando ahorita, antes que me condenen y me critiquen y me digan qué barbaridad estás en contra de los perros, mira el vídeo. Tómate este trabajito, mira el vídeo, escucha con la cabeza abierta, escucha, ¿vale? Porque te lo voy a explicar y te lo voy a demostrar. Y si estoy equivocado, me rebates con un argumento. No me digan solamente, estás equivocado y punto. No me digan la estupidez más grande que han inventado de que los perros necesitan educación y amor, porque eso está originando, perdón, accidentes, muertes de niños, de personas y de perros. Sí, todos los que dicen que los perros solo necesitan educación y amor son responsables en parte de que ocurra este tipo de accidentes. Y también, bueno, también hay gente que hace salvajadas profesionales, ya hablaré sobre ellos. Pero les voy a demostrar por qué digo esto. Bueno, ustedes quiero que piensen una cosa. Los perros son malos, no seamos tontos. El único que puede ser malo es el ser humano, la verdad, y no seamos tontos ninguno de nosotros. Pensemos bien. Los animales actúan lentamente por instinto, ¿vale? Según su genética va a actuar. Una culebra actúa por su instinto. Una serpiente, un camaleón, son animales que nacen y actúan sumamente instintivos. Por ejemplo, las culebras ponen los huevos, se van, nacen las crías y las crías son netamente instintivas. ¿Vale? Hay animales que sí aprenden por imitación. Pero ojo, eso no significa, no significa que la educación lo es todo. Porque su carga genética será importante. No me creen, ¿no? Dirán, no, no, Ricardo, con una buena educación ya está. Esa es la peor estupidez que se han sacado de la manga. Hacerle creer a la gente que solo necesitan una buena educación. Y lo voy a explicar. Quiero que vean este vídeo. Dos cachorros Rottweiler, pequeños, jóvenes, muy pequeños, muy cachorritos. No, ni jóvenes, cachorritos, cachorritos. ¿Han visto cómo se arandea la cabeza? La postura de las patas. Eso lo puede hacer un chihuahua. Sí, cuando van creciendo los volvemos insolentes y malcriados. Y en algunos perros que nacen con mayor temperamento, pero muy poquitos, de diferentes razas, da igual si es mestizo, también lo hay. ¿Vale? Eso se llama temperamento y con eso se nace. Pero cuando se crearon las razas, se buscó particularidades como el Rottweiler, un perro de guardia, protección y de lucha. Como muchas razas, como el Pitbull, como el American Stand for Side, como el Dogo, como el Tosaíno, el Akita, el Doberman. Son perros con una carga genética importante. Pero la gente sigue pensando, no, no, Ricardo, yo tengo un Doberman educado. Mira, el Doberman que tú me estás mostrando esa carga genética no ha sacado nada. Pero al igual que un humano, que de repente tenemos, somos varios hermanos, pero uno sale muy diferente porque la carga genética familiar en él no ha sido notable. Sea el color de piel, sea rasgos físicos, en fin. ¿Vale? Pero en líneas generales se mantiene una carga genética. Y eso no lo digo yo, eso ya se ha estudiado y se ha demostrado solo en los perros, en todos. Entonces, cuando vemos estos Rottweiler, vemos perros que están luchando, unos micos así, con mucho temperamento, y ¡za! Sarandeo de cabeza rápido. Un cachorrito. No, no. Lucha. Instintivamente lucha. Este es un Rottweiler con un temperamento fuerte. Y con las características propias de la raza. Si se quiere un perro de trabajo, este es un perro excelente. ¿Vale? Este cachorrito está dando esas dotes, como perro guardia, protección y todo. Unas dotes, ahora, cualquiera lo puede tener. Con amor y cariño lo vas a educar. ¿Saben por qué no? Se lo voy a explicar. Espérense. La carga genética no importa, ¿cierto? No, Ricardo, eso es mentira. Vean esto. ¿No importa la carga genética? ¿Han visto estas ratillas así chiquititos? Perro de cacería, le pasan... ¿Han visto cómo se colocan? Instintivamente. Porque se buscó eso en la raza. Pero, ojo, cuando hablamos con profesionales del sector canino, te dicen... ¿Qué te dicen? ¿Quieres un Border Collie? No. Porque el Border Collie, claro, tiene una genética, es un perro muy activo. Mira, ahí sí vale la genética. Ahí sí vale. Es que es un perro pastoreño, acostumbrado al trabajar. Un pastor malinoa. Sí, sí, no es un perro que necesita educación, pero mucho trabajo. Es verdad, necesita mucho trabajo. ¿Por qué? Por su carga genética. Porque es una raza que se creó para esto. Es una raza que se creó para que trabajara el Border Collie también. Por eso generan problemas, ¿no? De agresión, todo. Pero claro, un Border Collie no es letal. ¿Por qué? Porque su genética no era que atacara. No era que defendiera. Era que guiara rebaños. El pastor malinoa, perdón, que se está poniendo de moda, sí va a causar daño. Porque sí tiene potencia de mordida. Sí es un perro ágil, con potencia de mordida y dispuesto a atacar y luchar. Porque lo disfruta mordiendo. Cuando ustedes ven cachorro de pastor malinoa en un entrenamiento o cuando nacen, van a ver vídeos como el de Rottweiler. ¿Vale? Esto es carga genética. Pregunten por un galgo. Pregúntenle a cualquier profesional por los galgos. Por ejemplo, perro de cacería. O sea, uf, no, no, el galgo de un conejo. Es muy difícil manejar su, esto es predatorio, ¿no? Su nivel predatorio. Claro, porque es muy difícil, claro, es un galgo. Ahí sí vale. Ahí sí vale la carga genética. Ahí sí nos molesta mucho hablar de la carga genética de un galgo. Porque eso te lo dice todo el mundo. Los perros de cacería, claro, si le quieres juntar con un gato, solo necesita educación y cariño. ¿Cierto? Pues júntalo con el gato. Rapidito. Yo creo que se puede, claro, pero no cualquiera lo hace. Yo le digo, mucho cuidado, hay que evaluar el gato, hay que evaluar a tu perro y la carga genética del perro, ¿vale? Y también hay que evaluar al gato y hay que saberlo hacer. No, no, yo le voy a dar mucho amor, cariño y educación. Una cosa es lo que quieras y otra cosa es lo que puedas tú hacer. ¿Por qué digo esto? La carga genética de estos perros, que se está dejando de tomar en cuenta, que creemos que no les está causando mucho daño a esas propias razas que dicen tanto amar, como al resto, como a todo el entorno, a la sociedad. Perros, gatos, humanos que están muriendo. ¿Por qué? Porque pensamos que con amor y cariño podemos controlar la carga genética. El perro es malo, un pitbull es malo, claro que no, pero es un luchador y le motiva a luchar como el galgo le motiva a cazar, como estos cachorritos así, se han puesto así, una presa. ¿No? Pero si le quieren, van para tener que luchar los perros, no, yo no quiero pelear, son fáciles de intimidar. Sin embargo, a un perro de lucha no es fácil intimidar. ¿Saben cuál es el problema cuando no aceptamos la realidad? Pregúntenle a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, ¿cuál es el mayor daño que se le hace a un hijo que tiene un problema, por ejemplo, con sustancias prohibidas? ¿Cuál es el mayor daño que se le hace? Cuando los padres dicen, no, mi hijo es bueno, mi hijo es bueno, él no ha hecho nada, tu hijo está mal, consume sustancias prohibidas, tiene un problema, no, 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 esa es culpa de los amigos, culpa de... ¿Cuál es el mayor problema para ayudar a ese niño o a ese hijo tuyo? Que tú no lo aceptas, no quieres ver el problema. Si ves el problema, empiezas a solucionarlo, porque vas a obtener las herramientas necesarias y las vas a poder usar. Si eres consciente de la realidad, puedes ayudarlo. Si no eres consciente, ¿cómo lo vas a ayudar? Si no eres consciente que estos perros con carga genética de luchador, que cuando pierden el control tienen una mordida y no te sueltan y no sabes qué hacer porque yo me he preocupado en darle amor y cariño. Tú pregúntale a cualquier dueño de perro potencialmente peligroso. No, no, amor, cariño, una educación. ¿Qué es una educación? ¿Sit? ¿Platz? ¡Ja! ¡Muy bien! Ya está. Ya está. Todo se solucionó con eso. Nadie tiene en cuenta la carga genética. Cuando ese perro explote, cuando ese perro no puedas controlar, tengo un episodio, lo que va a salir a relucir es su genética. Tengo que luchar. ¿Y cuándo lucho? Voy a luchar y voy a luchar con todas mis fuerzas porque soy un luchador, dice el perro. O sea, así de simple como cuando mi galga, Chana, perseguí a un conejo, ahora ya está mayorcita. Vi un conejo, lo he controlado, sí. Pero siempre he dicho lo mismo. No, no, ella si la suelto ya va a matar al conejo. Si yo le permito y si no entiendo que es una cazadora, que ella quiere ir por el conejo porque se motiva, yo la he controlado siempre y no la he permitido. Pero jamás he dicho que lo hago con amor y cariño. Que nunca he dicho solo educación, autoridad, respeto y entendiendo que su carga genética es esa. No es lo mismo cuando voy con Chana por ciudad, por ejemplo, que cuando me la llevo al campo. En el campo voy mucho más atento porque sé el perro que tengo entre manos. Sé que si veo un conejo y está a distancia y sé que cuando se pare y mira de cierta manera está entrando esa parte más primitiva, esa parte instintiva, esa parte genética pura del perro y ahí inmediatamente corto. Pero eso lo sé yo, eso lo acepto yo. Mi perra es así, le gusta cazar y si la dejo va a ir a cazar al conejo y ¡zah! a romperle la columna vertebral rápidamente y me lo va a traer. ¿Es mala mi perra? Claro que no. Pero como aprendí eso, entiendo eso y la respeto como tal, nunca ha ido detrás de un conejo. He podido controlar. ¿Entienden lo que quiero decir? No solo se necesita una educación de un sito, un plat, se necesita entender que tienes un perro con una carga genética importante, que es un luchador y que si no entiendes eso y dices no, mi perro no es así, es muy bueno y cariño, ¿quién te ha dicho que es malo? ¿Quién te ha dicho que es malo? Solamente que es un luchador y si tiene una oportunidad va a luchar y es fuerte y potente. Y si nunca has pensado eso y nunca lo has creído, ¿qué vas a hacer cuando el perro te muestre su realidad? Cuando te muestre su carga genética, cuando salga la genética que no la he creado yo, que existe, que se creó, la creó el hombre para que lucharan, les dio, se juntaron raza y se buscaron así para que salieran este tipo de perros. ¿Son malos? Claro que no. Solo necesitan personas que no estén pensando solo en cubrir necesidades ni grabar vídeos bonitos en internet y decir, mira lo que yo hago, porque luego ya vemos accidentes de profesionales que no saben actuar ante una situación así, ya lo han visto, pero van promocionando este tipo de razas diciendo que con educación todo se soluciona, pero luego no saben qué hacer en una situación. ¿Saben por qué? Porque nunca entendieron la carga genética del perro, no eran conscientes de eso. Pensaban que solamente con una salchicha o apunte de gritos y palos, eso era educación. No. Ni un extremo ni el otro. Lo que yo les propongo siempre, equilibrio. Sentido común. Una educación basada en el equilibrio y en el respeto real. Y para mí, respetar realmente es entender la carga genética de este animal. Para poderlo educar y ser consciente del animal que tengo, para evitar cualquier accidente. Saber de lo que tengo que aprender, cómo controlar situaciones si se salen de control o no. ¿Me equivoco? Ustedes me lo dirán. El mejor consejo que les puedo dar, dejen que la naturaleza los guíe. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!